Una amplia agenda cultural se desarrollará para rendir homenaje a los acontecimientos del 10 de agosto de 1809 en Quito. 200 actividades artísticas en escena se presentarán en espacios públicos como la Plaza de la Independencia, la del Teatro, Plaza Chica González Suárez, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Plaza Foch, San Francisco, Santo Domingo, Boulevard 24 de Mayo y en las ocho administraciones zonales de la capital. Este año la velada libertaria inicia a partir de las 9 horas con la apertura de museos y centros culturales, los mismos que presentarán actividades en torno a la gesta libertaria de forma completamente gratuita. En la tarde cada administración zonal presentará actos artísticos como danza, teatro, música y a partir de las 19 horas en el Centro Histórico empezarán los eventos masivos que durarán aproximadamente hasta la una de la madrugada del 11 de agosto.